El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, dijo que aún no ha llegado el apoyo que prometió el gobierno estatal para el sector tortillero, por lo que estiman un incremento de 1 a 2 pesos por kilo. En semanas pasadas, Ramón Alfaro, secretario de Desarrollo Económico y Sustentable, informó que ayudarían al sector con 20.000 toneladas de maíz. A más de un año de operar la brigada de búsqueda con trabajos independientes, han sido rescatados 80 cuerpos de personas desaparecidas, lo que para la representante del grupo, Carla Martínez, ha permitido la pronta identificación de las víctimas. La buscadora detalló que han sido identificados dos de los cuatro cuerpos rescatados en fosas clandestinas. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este martes que cinco días antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios entregó 63 permisos para la comercialización de productos derivados de la cannabis, la mayoría de ellos ligados a la familia del expresidente Vicente Fox Quesada.